Ahora, Mark en realidad debe identificarse con el profeta Jeremías, en especial cuando descubras que sus hábitos alimenticios eran los mismos hábitos alimenticios que tenía Mark. Es tan gracioso, pero sí, cuando compares de nuevo Jeremías con el Apocalipsis, al apóstol Juan se le dio un pergamino y se le dijo que comiera la palabra de Dios. De acuerdo, y él dice que era dulce en su boca, pero amargo en su estómago. Pues lo mismo pasa con Ezequiel en tiempo de Jeremías, que se le dio un pergamino con la palabra del Señor y se le dijo que comiera también. Y luego vemos a Jeremías, igual, dice que él también comió la palabra de Dios, ¿entiendes? Entonces debemos darnos cuenta de que si en realidad queremos entender estos últimos días, debemos alimentarnos con la palabra de Dios y seguido todas estas. Es a lo que te refieres con comer. Sí, sí, en realidad ingerirla. ¿Cómo la ingieres? Bueno, para mí es leer, yo leo todo el tiempo y no se trata de memorizar, es como una computadora, lo que subas ahí lo descarga, las revelaciones toman vida, las revelaciones vivas vendrán si comes la palabra de Dios. El ejemplo más importante que puedo dar es cuando tuve una pistola en mi cabeza. Un ladrón estaba listo para volarme la cabeza y me dijo que me acostara viendo hacia el piso. Luego mi mente decía pelear o volar, pero de pronto la palabra del Señor vino a mi mente y él me recordó algo que leí en Proverbios 2. Y aquí el Señor dice, acuéstate en el suelo y debido a que comí la palabra de Dios, el versículo surgió y dice, no tendrás temor cuando venga el pavo repentino, cuando te acuestes será dulce. Tu mente no sabía nada de eso, pero te vino porque comiste la palabra y salió de tu espíritu. Pero esta es la gran pregunta. Eso es maravilloso para Mark, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay con ellos? Bueno, creo que si comen la palabra de Dios, Dios les brindará revelaciones. Depende, ¿tratan la palabra como su verdura con peor sabor o la tratan como el postre más delicioso? ¿Qué advertencias a las naciones encontraste al decodificar al profeta Jeremías? Bueno, hay un par de advertencias diferentes. Una de ellas, hay varios capítulos donde él advierte a todas esas naciones distintas que deben someterse a Nabucodonosor porque es la persona que Dios puso a cargo. Pero la advertencia más grande fue, él advertía a todas las naciones cómo deben tratar a la nación de Israel. Y si no tratan bien a la nación de Israel, están en grandes problemas. Y de hecho, Dios dice que después de 70 años de cautiverio, cuando castigó a Israel, él va a voltear y a juzgar a todas las naciones y cómo trataron a Israel. Así que es muy importante hacer conciencia de que Dios aún está en pacto con el pueblo judío. En otras palabras, las personas lo ven como historia, pero eso es una realidad hoy y por siempre. Por supuesto. Y es más, en Jeremías 31, con el nuevo pacto y otros lugares, Dios dice que su pacto nunca terminará. Mientras el sol y la luna estén ahí, su pacto con Israel no se romperá. ¿Y qué hay sobre la otra cosa de la que muchas personas hablan, los radicales islámicos y la solución de los dos estados? Exacto. Eso pertenece al libro de Jeremías. Y hoy Dios dice que vendrá contra cualquier nación que intente partir su tierra. Entonces, las naciones, es mejor que pongan atención a eso. ¿Y quién es Babilonia hoy? Es una gran pregunta. Algunas personas me preguntan eso. ¿Es Babilonia una religión? ¿Es Babilonia un sistema político? ¿Es Babilonia una ubicación? Bueno, como tú sabes bien, pueden haber 70 capas diferentes. Creo que puede ser un sistema político, un sistema religioso y es mayormente una idolatría fugaz. ¿Y qué hay de las flechas inteligentes? Pensé que eso era interesante. Cuando lees Jeremías, habla de que después de 70 años, Dios vendrá contra Babilonia y dice que tendrán unas flechas expertas de un hombre experto. Y pienso que era interesante por el 91, cuando todos fueron a Irak. Tenías bombas inteligentes, misiles que eran como flechas. Y pienso que era muy interesante como Dios proféticamente nos haga saber lo que viene. ¿Sabes qué? Yo tengo la sensación de que no haces esto solo para el show. Tú en verdad estás emocionado por la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios. Es mi pasión. Solo quiero comerla porque para mí es tan importante en la vida de hoy. Es más que historia. Está viva porque nos dice cómo y qué debemos comer justo ahora. ¿Qué clase de personas, según tus estudios de Jeremías y otros libros en la Biblia, busca Dios justo ahora? Porque si hay un momento para estar bien con Dios, ahora es el tiempo aceptable. Ah, eso es seguro. Dios busca por personas humildes. Dios busca personas que quieran obedecerlo de corazón. No puede ser obediencia por temor. Dios busca personas que quieran magnificar las leyes. Vivimos en un periodo de rebelión. Entonces Dios busca personas que quieran magnificar sus leyes. Hacerlo honorable otra vez. Igual que las leyes de Washington son distintas a las leyes de Carolina del Norte. Bueno, las leyes dicen mucho del que las crea. Así que para mí, cuando ve las leyes de Dios, intento ver la razón detrás del corazón de la persona que da las leyes. Yo no veo legalismos. Esos señores es como, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Debo hacer esta ley o esta ley? No, me siento como un pequeño que quiere hacerlo para ser feliz a papá. Bueno, porque la historia se repite sola. Porque la Biblia profetiza. Muchas personas se pierden esto. Se nos dijo que las profecías se repiten siempre. Ahí es donde muchos maestros se confunden. Dicen, ah, ya pasó, pero va a volver a pasar. Y hay revelaciones justo ahora, como en el periódico de hoy del profeta Jeremías. Ah, sí. Una de las cosas interesantes que encontré en Jeremías 12, en donde Jeremías se queja, es como muchos hoy en día. Él le pregunta a Dios, ¿por qué los malos prosperan? No es justo. ¿Por qué permites que ellos tomen raíz y produzcan frutos? Entonces Dios dijo a Jeremías, oye, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿qué harás cuando vayas a competir con los caballos? Entonces, en el libro de Jeremías que escribí en Decodificando a Jeremías, enseño a las personas cómo correr con los caballos, porque las personas de fe son corredores. Abraham corrió. Isaac corrió. Rebeca corrió. Elías corría más que los caballos. Y cuando se trata de una de las cosas que pasan ahora, el coronavirus. Correcto. Y las personas preguntando si pienso que esto es el juicio de Dios, ¿sabes qué? No lo creo. Así es como lo veo. Si Dios te dice, no pongas la mano en la licuadora cuando esté encendida, te cortará los dedos. Y luego vas y la metes en la licuadora. No puedes decir, fue culpa de Dios. Dios me juzga. Es porque no fuimos obedientes. Bueno, es la misma cosa. Dios tenía. Nosotros mismos nos castigamos. Es más, en Jeremías, Dios dice, tu propia maldad te castigará. Y pienso que lo que pasa hoy en el mundo es reacción a toda la rebeldía que está pasando. No es que Dios nos juzgue tanto como el que la rebeldía nos castiga sola. Y en realidad creo que lo que pasamos ahora nos prepara para tiempos más duros. Así sabemos que debemos ejercitarnos espiritualmente. Tú enseñas sobre cómo tener paz en medio del caos. Que no estamos solos. Muchas personas que nos ven justo ahora que se sienten solos, aislados. Totalmente. Háblales un poco. Una de las cosas más importantes que podemos aprender del profeta Jeremías al decodificar a Jeremías, cuando lo comparamos con lo que sucedía con Ezequiel y Daniel, ¿sabías que al mismo tiempo que los tres niños hebreos fueron lanzados al horno ardiente en Babilonia, aquí el Señor apareció en medio del caos? Entonces, en Jerusalén, fue al mismo tiempo que el rey Joasim cortaba la palabra del Señor en tres partes y la lanzó al fuego, justo cuando la palabra del Señor era lanzada al fuego en Jerusalén. Discúlpame, eran tres niños judeos. Niños hebreos. Los niños estaban en el fuego. Recuerda, en Daniel. Y Daniel, los primeros capítulos, dos y tres, vemos los tres niños hebreos porque no adoraron la estatua de Nabucodonosor. Fueron lanzados al horno ardiente. Pero lo que descubres es que al mismo tiempo en Jerusalén, Baruch, el escriba quería advertir a Israel y a Joasim que no hicieran lo que hacían. Y cortó la palabra del Señor en tres o cuatro partes y la lanzó al fuego en Jerusalén. Y al mismo tiempo en que la palabra del Señor es lanzada en Jerusalén, la palabra del Señor aparece en el fuego en Babilonia con los tres niños hebreos. Lo que debes saber, igual que los tres niños hebreos, cuando estás en medio del fuego por el que pasas y te sientes triste y bajo estrés, recuerda que el Señor está contigo. Y cuando Él habla de no estar solo, el Señor es incluso más que compañía. Si naciste de arriba, el Señor está en ti. Nunca estás solo. Ahora, hay personas que no saben si en realidad sus pecados fueron perdonados. Si Jesús en realidad vive en su interior. Si en realidad tuvieron una experiencia con Dios. Y hay unos que nunca han hecho esto. Quiero que repitas esta oración. Solo repitan las palabras que digo fuerte, como si estuviera en el cuarto desde donde me ves. Justo ahora. Porque no importa que no esté ahí. Dios está ahí. Y Él es lo que importa. Y si debe haber un momento, es ahora. Repite después de mí. Querido Dios, en voz alta. Querido Dios, soy un pecador. Contra ti y solo contra ti pequé. Me arrepiento. Me arrepiento. Creo que la sangre de Jesús limpia toda cosa mala que he hecho. Y tú no tienes memoria, oh Dios, jamás. Ya no existen. De acuerdo con tu palabra, estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, te invito a vivir dentro de mí. Nunca me dejes o abandones. Dame la paz que pasa el entendimiento humano. Te hago no solo mi salvador, sino mi Señor. Amén. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las prédicas y mensajes que tenemos especialmente para ti. Amén. Amén.